Para el gobierno del Estado de Zacatecas, particularmente para la Coordinación Estatal de Planeación, es muy grato compartir con Coneval esta celebración de 15 años. No nos queda más que agradecer ese apoyo que han tenido con nosotros como Planeación del Estado y con el Gabinete Social, con la Secretaría de Desarrollo Social, para poder seguir trabajando en los lugares donde la gente más necesita de proyectos de infraestructura, en proyectos que le vayan permitiendo un desarrollo social, personal, humano, un desarrollo en infraestructura que les permita tener una mejor calidad de vida, que esa debe de ser nuestra apuesta. De igual forma, usamos los informes y publicaciones que genera el Coneval para promover el uso de la evidencia en la toma de decisiones, como es el caso de los resultados de la medición de la pobreza. Estamos entrando a una nueva etapa. Hay muchos retos, hay muchas dificultades, que sin duda alguna, tanto Coneval como las entidades, tendremos que encontrar soluciones más adecuadas para impulsar el desarrollo y el bienestar en nuestra población de todo el país y particularmente la más necesitada. Reconocer que siempre es un gusto tratar con todo el equipo que integra el Consejo, quienes demuestran su profesionalismo en todo momento y su gran determinación por lo que hacen, así como el conocimiento que comparten constantemente a todas las áreas para fortalecer nuestra toma de decisiones. Además, los hallazgos y las recomendaciones de las evaluaciones que realiza el Coneval son útiles para saber qué funciona y qué se puede mejorar en las políticas públicas de las entidades federativas. Con base en la evidencia, les puedo garantizar que se vienen muchos años de buenos resultados para ustedes, ya que todo lo que se mide se puede mejorar. Gracias Coneval. Enhorabuena por su décimo quinto aniversario.